¿Por qué vuestros labios permanecen duros? No acierto a explicar de vuestra timidez. ¡Dejadmeos por juego! ¡Dejadmeos! ¡Imposible! ¿Quién sois leña niña? Yo quiero saber. Conoceis mi nombre, yo jamás os vi. Pero ahora que os veo tan bella y sin ti, no puedo no dejaros al menos sin saber de dónde puedo daros si acaso os vuelvo a ver. ¡Si no puedo! 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 ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!